Hablando de Deportes, nuestra mejor jugada. Y bueno, decía que un programa diferente en este miércoles Hablando de Deportes, con un invitado especial, quienes han tenido la oportunidad de ver la televisión en los últimos días, escuchar quizás otros espacios radiales a nivel nacional, ya irán conociendo, o ya se le ha ido pegando, de quién es Rubén López. Para quienes no lo conozcan, catalán, seguidor del Madrid, 44 años y un hombre que se dedica a desafiar. Sin duda alguna, podríamos decir que es un hombre que sí, que le gusta el desafío. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Adiel, a todo el equipo y un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, el placer, por supuesto, es nuestro y bueno, para la afición que sintoniza Hablando de Deportes, estamos hablando de una figura, un hombre que ha logrado diferentes récords, récords que leía en una entrevista, en una de las tantas entrevistas que usted le ha dado, que usted decía, nada es imposible hasta que alguien lo haga. Bueno, usted lo ha hecho, ha nadado el Triángulo de las Bermudas, ha estado en el desierto de Atacama, correcto. Y bueno, pero de eso, ahí llegaremos más adelante. ¿Cuándo le surge la inquietud a Rubén de convertirse en un hombre de desafiar, de estos retos que parecen impensados para los seres humanos? Bueno, la verdad que llega como todo en la vida, de una manera natural. Perdón mi tos, pero los aires acondicionados, me van a matar lo que no me están matando, esas locuras que apuntabas. Pero bueno, todo en la vida llega de una manera natural y cuando te das cuenta, te preguntas cómo he llegado aquí, ¿no? Y tiene una respuesta fácil o relativamente sencilla. Yo soy deportista desde hace muchísimos años, a los 14 años, corría en el Barcelona 100 y 200 metros, en el FC Barcelona. Y bueno, al final, pues el desarrollo de la vida te va llevando a lugares que uno no pensaba estar, vivir, disfrutar y tener en el camino. Y hace aproximadamente seis años decidimos, mi equipo y yo, pues aprovechar esas capacidades mayores o menores que Dios o la naturaleza nos ha dado para poder generar retos imposibles que al final te das cuenta que no lo son, retos que nadie ha hecho con anterioridad para llamar la atención de los medios de comunicación, que la gente se pueda enganchar de una manera u otra a esas locuras, a esos retos, sobre todo con el fin importante, que son retos solidarios. Eso es lo que quería preguntarle. ¿El fin es un fin solidario, benéfico? El fin es siempre lo que determina el éxito verdadero de las acciones que nos traen a la vida, ¿no? Y al final decidimos que estaba muy bien hacer ciertas cosas, pero que como teníamos el ego deportivo cubierto, por llamarlo así, de alguna manera, pues le quisimos dar una vuelta de tuerca para que la gente conectara con ese imposible para demostrarles que si yo era capaz de hacerlo ellos también, no solo en lo deportivo, sino en el ámbito diario de cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Y al final despertamos la curiosidad de los medios, despertamos la curiosidad de la gente y así hemos ido despertando toneladas y toneladas de alimento, que es lo que estamos buscando ahora mismo. Muy bello. Realmente toda persona que tenga esta posibilidad de acometer, sean estos retos o de otra manera, en la profesión en que se desempeñe, tenga la capacidad de convertir la palabra solidario en algo más que una palabra. Yo esto, por supuesto, que lo aplaudo con las dos manos, con los pies, con todo lo que se pueda aplaudir, porque hay personas que pudieran y no lo hacen. Y es una realidad. Bueno, tampoco vamos a obligar a la gente. No, por supuesto. Pero sí que es cierto, ahí te doy la razón, que si yo puedo, conozco gente que también podría y no lo hace, también es muy loable. Claro. Pero si puedes, si quieres, hazlo. Hazlo. Yo coincido con usted, Rubén. Ahora, mencionabas en una entrevista que no volverías a nadar los 20 kilómetros en el Triángulo de las Bermudas. Sí, pero por dos cuestiones. A la gente le llama mucho la atención el triángulo. Sí. Yo soy de desmitificar los mitos, tanto en personas como en lugares, como en acciones. Por eso desmitifico todo lo que yo hago, porque al final lo único que hago es ser el primero. Pero luego viene, ahora leíamos que Sotomayor todavía, o escuchamos que Sotomayor todavía tiene el récord del mundo, 25 años, 30 años, perdón, lo hizo cuando tenía 25, acabarán batiéndoselo. Sí, en algún momento seguro. Exacto. Entonces, al final ser el primero es lo que te lleva simplemente que eres el primero y parece que eso te hace más o menos relevante. Pero la cuestión del triángulo, quitando ese mito, más allá de que hay una energía especial y una aureola de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Es decir, lo sentiste, que es real, ¿no? Sí, no, lo sentí, es real. Yo lo sentí, estuve allí y lo sentí. Pero no es una cuestión de no volvería a hacerlo por eso, sino porque venía justo tres días antes del desierto de Atacama. Habíamos englobado dos retos muy locos de cruzar el desierto de Atacama, casi 300 kilómetros corriendo en seis días. El desierto, como sabéis, de Atacama es la zona más caliente del globo terráqueo, donde puedes llegar durante el día a casi 50 grados de temperatura y por la noche te puedes ir a los menos 10, menos 15 grados, ¿no? Sí. Hay una diferencia muy grande. Y acabamos eso y tres días después estábamos ahí tirándonos al agua. Por desgracia no teníamos mucho margen de maniobra. Claro. O era un día o era otro. Salía un día con mucho viento, había olas y algo que teníamos que hacer en apenas seis horas nos llevó a casi diez horas, ¿no? Yo levantaba la cabeza y veía que no nos movíamos, no me movía. ¿Y eso te cuestionó? Se me hizo eterno. Sí. Y entonces acabé y después de estar ahí una hora llorando, dos días después todavía tenía la marca de las gafas en la cara. Pero bueno, para no dramatizar lo hicimos. Y cuando digo que no volvería es porque hay muchas cosas que nos proponen como para hacer eso. Claro. Y cuando digo también que no volvería es no volvería hoy ni ayer. A lo mejor mañana me levanto y digo, vamos allá. Entonces como me conozco no puedo decir que no lo voy a hacer. Empecé haciendo mis retos que tienen que ver con la bicicleta y en el 2018 hice el récord de 24 horas seguidas. Ese fue el primero. Ese fue el primero que tenía que ver con la bicicleta. ¿Cuál fue el primer reto que cumplió Runa? Pues mira, el primero me senté con mi equipo y dije, oye, ¿qué os parece si damos visibilidad a asociaciones que no la tienen o no la tienen tanto para salir un poco del abanico de esas grandes, voy a decir multinacionales, solidarias? No sé si es bueno o malo o regular, pero sí, al final hay grandes ONGs que son las que acaparan nuestra memoria o nuestra cabeza. Y yo te digo ahora dime tres nombres. Pero bueno, para no decirlos me senté con el equipo y le dije, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? Y me dijeron, bueno, muy bien, pero esto implica que nades, corras, escales, porque me gusta ser una persona multifacética tanto en los negocios como en lo deportivo. Entonces yo dije, vean, perfecto, no hay ningún problema, pero ellos saben que yo odio el frío. Entonces, para ver si de verdad era capaz y no estaba yendo de farol, me enviaron al Polo Norte y me dijeron, bueno, vas a estar ahí arrastrando un trineo de supervivencia que va a pesar unos 50-60 kilos y vas a llevar tu tienda, tu fuego, tu hornillo, tu ropa, tu absolutamente todo y tienes que hacer casi 215 kilómetros. Y me soltaron allí y yo dije, bueno, pues vamos allá. Y salí victorioso a temperaturas que rondaban casi los menos 40 grados. Madre mía. Y ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De que puedes llegar a escuchar el silencio, de que la soledad la tocas y la cortas con la mirada, y que para hacer una sopa que en tu casa tardas minuto y medio, en tu momento más lento del día, en el Polo Norte hacer una sopa implica sacar un aparato de un metro y medio, meterlo en el agua, sacar el hielo, o sea, dos horas para hacerte una sopa y dices tú, Dios mío, esto no va a ser fácil. Pero lo hicimos y a partir de ahí ya disparamos esta locura de hacer cosas aparentemente imposibles, que yo le llamo cosas inéditas, para demostrar que no hay nada imposible y un poco mi lema vital, ¿no? Haz de lo imposible algo cotidiano. Levántate todos los días con ganas de hacer algo especial, algo diferente. Seas jardinero, panadero, taxista, demuéstrate que eres el mejor en tu profesión y seguramente hay gente que se engancha a ellos. Ahora, vamos a algo subjetivo, vamos a algo subjetivo porque has seguido, has conseguido todos estos retos que nos mencionabas, por supuesto, te faltan muchos otros. Esperemos. Sí, seguro, y uno de ellos será en La Habana, pero allí vamos a llegar. Si ese del Polo Norte, esos 215 kilómetros, no hubieras cumplido ese reto, es decir, si no hubieras cumplido al pie de la letra, tú hubieras venido abajo, te hubieras arrepentido, arrepentido de seguir, es decir, no hubieras seguido y hubieras... Conociéndome lo hubiera intentado. O sea, soy alguien que no desfallece y que le gusta el rock and roll y las segundas y las terceras oportunidades en mí y en los demás. Soy de los que si quedan dos minutos y van 0-2, pienso que se puede remontar. Bueno, con el Real Madrid eso no es muy difícil. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Mire, nuestro director, le voy a estrenar una reta antes de seguir con su historia. Sí. Nuestro director Ariel es seguidor también del Real Madrid, bueno, el profe Durán también lo es, yo soy del Barcelona y en las semifinales del Manchester City, el partido de vuelta, correcto, iba 1-0, ya a minuto 90, estaban a punto de decir el tiempo de descuento. Sí, ya estaba Guardiola casi celebrando. Y dice, nuestro director viene y se para ahí al lado suyo prácticamente, usted está sentado y me dice, ya se acabó todo. Y yo le dije, tranquilo Ariel, es el Real Madrid. Es decir, porque yo soy barcelonista, pero estoy consciente de la historia, del objetivo que es el Real Madrid, sobre todo estas cosas místicas en la Champions. Le dije, todavía hay tiempo. Y bueno, la locura de Rodrigo, en fin. Quiero decirte que los seguidores del Madrid sabíamos, porque ya veníamos del Chelsea, ya veníamos de algo histórico, que si el Madrid metía a uno y empataba, las piernas del Manchester City todavía están temblando. Todavía se ha afogado. Entonces fíjate aquella locura que en minuto y medio es lo que sucedió. Exactamente. Exactamente. Bueno, volviendo a la historia de Rubén, que igual, hablar con un español y no hablar de fútbol, yo creo que es no hablar con un español, obviamente. Casi como hablar con un cubano y no hablar de béisbol, ¿verdad? Exacto. Igual podemos decir no hablar con un español y no hablar de Rafa Nadal. My God. Rafa está a un nivel superlativo. Exacto. ¿Lo consideras el mejor deportista de España de todos los tiempos? Yo sé que es una pregunta difícil. No, lo considero, fíjate, creo que a veces el ser humano cae en esa tentación de mezclar épocas, mezclar deportes, mezclar situaciones. Y Indurain consiguió ganar cinco tours en los 90. Teníamos gente muy buena en muchos deportes, ya no solo en España, pero comparar a Nadal con Gasol, con Fernando Alonso, con Michael Jordan, con Tiger Woods, creo que Nadal está por encima de cualquier deportista español porque a veces se nos olvida que ha ganado 14 veces un torneo. Que hay que estar prácticamente toda una vida ganando. Ah, sí, a ese torneo le llamas Roland Garros, ya se te puede erizar. Y el otro día le leía unas declaraciones cuando ganó el 14, cuando ganó el sexto, que igualaba a Bjorn Borg. Exacto. Bjorn Borg, que hacía arrodillarse. Una auténtica leyenda que se retiró muy joven, pero es que cuando él ganó seis parecía imposible, es que ha ganado ocho más después de aquellos seis, ¿no? Nadal creo que… No, igual 2023 va a 2023 y lo gana también. Porque puede ser, porque hablando de retos, ¿no? Hablando de Rubén y de retos, lo puede lograr. Pero bien, volviendo a usted, aunque ya se comunica un oyente, nos dice que gracias por su presencia, que le agradece el programa, todo lo que usted te está contando. Y más adelante, que hace el cierre, retomaremos el fútbol, porque nos pregunta su opinión sobre el Real Madrid de esta temporada, es decir, para la próxima temporada. Bueno, humildad bien de la daré, claro que sí. Sí, más adelante volveremos entonces. Pero decías que a los 14 años practicaste 100 y 200 metros. Me llevó unos años más, pero sí, yo jugaba fútbol, me vieron que… Fútbol me encanta, yo jugaba muy bien al fútbol, la verdad, tengo que decirlo. Es una de esas cosas que se te quedan ahí puestas, como diciendo, bueno, en mi próxima vida, me pido esto, 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 y yo ya tengo unas cuantas peticiones. ¿Qué posición? Era delantero. Ah, ¿de banda o delantero centro? No, no, no. ¿Delantero centro? Delantero centro. Pero no de los que esperaba. Me gustaba ahí porque como corría y tenía mucha capacidad… Sí, de lo que salen del área. Eso, sí, sí, estaba ahí un poco… La cuestión es que me vieron que corría mucho y me llevaron ahí una pista de atletismo y me dijeron, mira, best, hay que llegar allí. Y yo dije, pues venga, vamos allí y llegamos. Y resulta que gané esa prueba que me hicieron con niños que corrían o que llevaban corriendo más tiempo y cuando eres tan pequeño te gusta ganar, progresar. El atletismo es un deporte donde se progresa rápidamente. Y es cierto que ahí descubrí una cosa que ya me daba cuenta en el fútbol. No sé si debería decir esto, pero la voy a decir. A mí me gusta que los demás sean como mínimo como yo. Es decir, si yo corro tres horas, tú tres horas conmigo. Si yo me estoy dejando la vida en entrenar, tú conmigo. Porque al final el éxito va a ser de los dos. Claro. O del equipo. Y que yo te pase la pelota y que tú corras menos, tal. Yo ya era muy pequeño y decía, aquí solo corro yo. Entonces me di cuenta que el deporte individual dependía de mí. Y volviendo un poco a Rafa Nadal, él también ha contado en alguna ocasión que te das cuenta cuando practicas un deporte individual que tu cerebro proyecta en otra dimensión. Dependes de ti. Y si tienes un mal día, no puedes mirar y decir, tío, mételo tú hoy que yo tengo un mal día. Discutí con quien sea o me levanté mal. Y el deporte individual te posiciona en ese lugar donde muchas veces, volviendo a mis retos, me preguntan, oye, ¿no has pensado nunca con llevarte gente a tus retos? Y le digo, ¿tú te crees que yo en el Amazonas, después de remar 75 kilómetros encima de las pirañas, dormir en la selva, tener que hacer fuego, no comer nada porque no he pescado y tener una barrita energética y mirarla como si aquello fuera una panafea de la vida. O sea, ¿tú crees que encima yo tengo que aguantar a un tipo que me diga tengo hambre, tengo frío, cuando comemos tengo...? O sea, no. Por supuesto. No me ha dado Dios esa paciencia. Esa capacidad, es claro. Me ha dado otras, pero esa paciencia no. Esa no. Por cierto, antes de irnos a una pausa en el espacio, por supuesto, todavía quedan muchos minutos para conversar con Rubén López. Es un, podríamos decir, un español, no quiero que se sienta mal, pero un español loco, podríamos decir. No, no, me siento bien porque ahí es donde convivo la mayor parte de mi día a día, con la locura. Y que me llamen loco me parece un halago. Ah, bueno, está bien, perfecto. Por supuesto que vamos a salir con Rubén rápidamente. ¿Cuál fue el mejor tiempo que hiciste en 100 y 200? Si lo recuerdas. Sí, claro que sí. Yo hice, tenía 18 años. Me lesionaba mucho. Los isquiotibiales para los velocistas es nuestra kriptonita. Y yo iba a hacer 10, 28 y 20, 99. Con 18 años. Con viento, sí. Qué bien. Bueno, ahí lo tienen. Una figura que pudo ser, quizás, grande dentro del atletismo español, decidió tomar otros rumbos. De esos otros rumbos hablaremos en solo segundos cuando regresemos hablando de deportes. La práctica sistemática de actividad física mejora tu calidad de vida. Puedes evitar enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Solo tienes que comenzar. Decídete.